Muy buenas tardes. Bienvenidos el día de hoy en un espacio donde podemos compartir. Mi nombre es Antoinette Hernández, coach, mentor para CAVE, padre especialista del proyecto Inspire. El día de hoy vamos a tocar el tema de apoyando a nuestros hijos en el aprendizaje a distancia. Gracias por estar aquí. Y bueno, los acuerdos del día de hoy es aprovechar el tiempo, estar con una escucha activa, sé que en este espacio es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Siempre me gusta en los talleres que sea interactivo. El día de hoy es una grabación, pero vamos a tomar el mejor provecho. Sabemos que en estos tiempos estamos adaptándonos a diferentes maneras de poder comunicarnos. Y gracias. Los temas es, bueno, conectándonos como padres de familia, apoyando a nuestros hijos, dando nuestras experiencias con el conocimiento. Y algunas sugerencias que vamos a mencionar el día de hoy para cómo podemos trabajar en el aprendizaje a larga distancia, bueno, en casa, ¿verdad? Y también el resumen de lo que el día de hoy podemos ver. Sabemos que hay muchos retos, ¿verdad? Pero también sabemos que estos retos nos han ayudado a hacer que la vida sea más interesante. Y nos hemos descubierto algunas cualidades en nosotros que antes no lo imaginábamos, ¿verdad? Y superar lo que hace la vida, esto tiene un sentido, ¿verdad? Esto es lo que más nos da sentido. Y sabemos que ya la manera de pensar ha sido distinto acerca de cómo vamos a estar apoyando y de la manera también que estamos apoyando a nuestros hijos. Estamos creando estructuras y rutinas que permiten a nuestros alumnos tener éxito en casa. Sabemos que la rutina es tan importante seguir un horario, ¿verdad? Que nuestros hijos se levanten a una hora específica. Que entre los dos han acordado, quizás han platicado de lo que mejor conviene en casa. También sabemos que los espacios, cómo estamos acomodando nuestros espacios. Y cómo monitorear y apoyar el aprendizaje de sus hijos. Cómo estamos asegurando que ellos están pudiendo cumplir con sus tareas que tienen. Algunos alumnos van a prosperar con esta manera de trabajo. A algunos se les ha hecho más favorable. Los padres de familia dicen, ¡Ay, ahora mis hijos ya les he podido leer mejor! Están dedicando un poco más tiempo a la lectura. Me estoy dando cuenta también de las habilidades que mi hijo tiene y la capacidad. Mientras otros sí van a quizás presentar algunos retos más difíciles. Sabemos que algunos papás con sus hijos saben que si no están ahí un ladito, quizás el niño no va a poder completar esa tarea. Pero entre todos estamos buscando soluciones. Todo es nuevo. Pero quiero ahorita que cada uno de ustedes piensen en todo. Todo lo que han podido hacer para ayudar a sus hijos a tener buenos resultados. Y sabemos que nadie estaba preparado para esto. Ni siquiera los maestros que han tenido esa preparación del aprendizaje también están buscando nuevas maneras de poder atraer la atención de los niños en este medio. y buscando cómo podemos ayudarlos. Entonces yo aquí, este espacio, quisiera que nos diéramos ese crédito como padre de familia, que te festejaras porque has tomado el reto de la mejor manera y estamos haciendo lo mejor que se puede. Entonces yo quisiera que cada uno de ustedes también comparte con alguien, alguien que está ahí a su lado, cuáles son algunas cosas nuevas que en estos meses que hemos estado en un entorno muy diferente que nos ha afectado tanto la vida en casa, el trabajo, quizás también la manera de sobrevivencia, ¿verdad? Estamos viviendo algunos retos, pero es con la manera también nosotros podemos escoger de qué manera, este, con qué actitudes estamos enfrentando estos retos. ¿Qué será de la vida si no tuviéramos ese valor de intentar algo nuevo? Imagínense todo lo que nos limitaremos de no poder intentar algo nuevo. Entonces hoy, el día de hoy, que no pase, que ustedes platiquen con alguien, alguien en su familia, algún amigo, diles todo lo que has podido aprender o has podido reflexionar en estos días. Sé que le hemos puesto más valor a muchas cosas que antes le dábamos como, pues, muy seguro, ¿no? Estábamos en una zona, yo diría, de confort. Este, y sabemos también que las funciones y responsabilidades de los alumnos y de las familias han cambiado radicalmente. sabemos que, que ya en sus funciones estamos haciendo más actividades juntos. Las responsabilidades han cambiado. Yo digo que también los alumnos han sido más autosuficientes, más independientes, quizás. Algunos tienen que también estar en casa, a veces dirigiéndose ellos mismos, por, por cuestiones de horarios, trabajos y también ayudando a sus hermanos. ¿Cuáles recomendaciones? Pues igual, como habíamos mencionado, las rutinas y, y son muy importantes. Es muy importante que, 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 aunque estamos en estos tiempos y estamos en casa, es muy cómodo, pero la hora de levantar, la hora de bañar, la hora de también arreglarnos para, para esa sesión que vamos a tener en la escuela, ¿verdad? Todo con tiempo sería muy importante, no nomás, de repente, oh, es la clase, vamos a rodar de donde estamos, a lo mejor en cama, bien a gusto y, 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 y directamente a la clase. Pues no, no hay esa preparación para estar atento, ¿verdad? Entonces, definir también espacios, espacios donde sus hijos pueden estudiar, buscar una esquina, no importa el espacio que tenemos en casa. Es muy, muy recomendable también que se sienten en un lugar donde puede no ver tanto distracción. Es muy importante saber con qué instrumentos estamos comunicándonos. A veces hay grupos de WhatsApp, a veces está el, el ClassDojo, el Google Connect. Hay diferentes maneras donde los profesores se están comunicando con los alumnos, pero también con los padres. Y si hay, no hay esa comunicación, hay que buscar una manera de poder comunicarnos eficaz con nuestros alumnos y iniciar y terminar, como les dije, con un registro. A veces es bueno tener un cuaderno al lado, un cuaderno que el niño sabe que hay, o el estudiante sabe que va a poner la hora, va a registrar la hora que entró en su clase o en su ámbito de estudio, en su espacio, empezó su día, cuáles son sus metas que quiere cumplir ese día. Hoy voy a ver matemáticas, hoy voy a ver unos preguntas que me dejaron de ciencias, voy a también tomar un receso a tal hora. Sí, entonces pueden ir registrando su día, tener un registro, finalmente saber que pueden estar llenando. Yo para mí ha sido muy bueno, voy registrando, ahorita he llenado no sé cuántos cuadernos, pero es muy bueno saber y regresar también y es como ver en una manera que está logrando y está terminando su día. Y también quizás hay cosas pendientes que para el día siguiente lo pueden ver. Y vamos a tomar ese papel activo, ¿verdad? De estar ayudando en la manera que se puede. Sabemos que de repente van a presentarse algunas materias que no sabemos o no tenemos ese conocimiento del idioma, del aprendizaje. Eso que no quiere decir que como padres de familia no podemos tener esa actitud de apoyo con nuestros hijos. El valorar la importancia que tiene la educación es algo muy, muy importante que nuestros hijos lo van a agradecer muchísimo. El tiempo con la tecnología también sabemos que es nuestra preocupación, ¿verdad? Que nuestros hijos están con mucho tiempo frente a la pantalla. Buscar la manera que lo podemos reducir lo más posible. Estar ahí enfrente de una pantalla durante las horas que tienen que estar conectados con sus grupos. Pero también mantenerlos socialmente activos. Estableciendo algunas reglas. Es importante los límites que ponemos. Y puede ser en acuerdo con el alumno, ¿verdad? Porque también así ellos están más comprometidos con estas interacciones con los medios de la comunicación social. Buscar que quizás algunas otras actividades donde ellos se pueden estar interactuando con amigos. O quizás, o también en la familia, algunos juegos que podemos hacer. Incitar a los alumnos a leer por lo menos 20 minutos. Si podemos lograr esto, ellos lean y realmente llegan a tener el amor a la lectura. A veces nada más toma ese tiempo que buscamos un libro de interés, algún tema que a ellos les gusta. Y yo me acuerdo, yo aprendí, quería saber más español porque yo encontré unos cómics. Unos cómics de Archie en español. Y dije, wow, son cómics de Archie. Yo lo conozco en inglés y empecé a leerlos. Y así inicié el gusto por querer aprender más el español. Entonces, es muy bueno que podemos buscar un interés que los niños tengan y manejar esa parte. Y bueno, sabemos, ahorita estamos en el día de los videoconferencias. Hay miles de cosas que pueden llegar a pasar. Quiero tener el cuidado y también saber cuáles son las expectativas, ¿verdad? Y como padre de familia, sentarse con el alumno y decir, bueno, ¿qué es lo que tú crees que espera la maestra de ti en tus clases? Y cuáles expectativas tienes tú también, ¿verdad? Como alumno. Conocer los diferentes plataformas, aplicaciones en sus sitios de internet de sus escuelas. Ustedes pueden encontrar cuáles son esas aplicaciones. ¿Cuándo van a participar en estas videoconferencias? Es bueno saber también los reglamentos nuevos. En casi todos los distritos, escuelas están llegando a formar folletos donde tienen registrados reglamentos nuevos, ¿verdad? Los compactos y los contratos que han hecho en el pasado ahora han tenido un giro diferente. Están agregando la parte que es de cómo la conducta en un ámbito virtual. También recuerdan que es ilegal grabar las clases, publicar imágenes con contenido sin el permiso de cada individuo. Entonces, esto es sumamente importante. Y en las videoconferencias, informen a todos los de la familia que alguien de la familia va a tener una clase. Y cómo podemos buscar que ellos tengan un espacio donde no hay ruido, ¿verdad? También solo el alumno deberá participar. Solamente si la maestra pide, bueno, invitan a sus padres o invitan a sus hermanos a estar aquí, ellos pueden estar. Cuando asisten a una clase de videoconferencia, aunque ellos lo sienten como ajeno o se sienten fuera de esa clase, hay que platicar con ellos, no, ellos están en una clase. Y entonces la conducta que tenemos debe de ser del respeto y consideración que ellos usan en una clase normal, en un salón de clase, comunicarse y comportarse con el mismo respeto. Y saber cómo, y también participar, ¿verdad? Poner su cámara, saludar a la maestra, tener esas interacciones con sus compañeros. Bueno, sé que durante la clase no es posible, pero entre más ellos ponen atención a clase, más provecho van a poder tener. Y quizás como papás también nosotros, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué fue difícil? ¿Qué fue algo que podemos mejorar? Tenemos que hablar con su maestra, quizás para comunicarle algunas dificultades que tenemos. Entonces, eso sería algo muy importante. Bueno, y entrando en la parte de nutrición, como padres de familia, tenemos en nuestros distritos también apoyos. No debe de ir alguien con la necesidad de la nutrición, ¿verdad? Es importante. Estamos viviendo diferentes maneras de cambios de estilo de vida de manera radical. Y en esta cuarentena ha afectado nuestra manera, como dijimos, de trabajar, pensar, pero también de comer. Algunas personas me han dicho, ahora soy más consciente, estamos comiendo más sano, estamos teniendo tiempo de preparar comidas que antes quizás no. Y otras personas también comentamos, es darse pasos más seguidos a la cocina porque lo tenemos cerca. Esto también puede tener una factura, a lo mejor, bueno, quizás negativa en nuestra salud. Yo sé que la nieve a mí me baja el estrés y de repente, pues muchos viajes a la cocina para nieve, pues no va a ser muy bueno para mí. Y la ansiedad y el aburrimiento puede llevarnos a comer esa bolsa de papitas o chetos y elegir alimentos quizás no tan sanos. Por lo tanto, es importante hacer una buena planeación, ¿verdad? Una buena planeación de cómo podemos estar comiendo mejor. Y también aprovechar la cocina para aprendizaje de los buenos modales. Cómo podemos poner una mesa, dividir las responsabilidades. Quizás una noche le toca a algún miembro de la familia cocinar. Otro miembro de la familia le toca lavar los trastes, poner la mesa, ir a comprar los alimentos. Y en todo eso podemos aplicar aprendizajes, ¿verdad? Puede ser de recetas quizás de nuestros abuelos que no hemos platicado a nuestros hijos los costumbres y diferentes comidas que comíamos antes cuando éramos chicos. Entonces, aquí es el espacio que podemos aprovechar también para un espacio de aprendizaje. Y bueno, no olvidar el ejercicio y su importancia. Es muy bonito ahorita ver afuera las familias caminando juntos, voltear en las colonias y ver que hay más personas afuera de sus casas. Aunque quizás no podemos salir mucho en social, ponernos en ámbitos sociales. Pero en nuestras casas se está viendo más gente en el jardín y en lugares de naturaleza. Aunque ahorita, bueno, sí también hemos vivido situaciones donde la amenaza a nuestro medio ambiente. Entonces, quizás son momentos también de hablar con nuestros hijos de cómo debemos de cuidar. No tirar basura. Cómo podemos reciclar. Tomar un provecho de cada espacio. Y sabemos que de esto vamos a salir más sanos y más informados. Y establecer ese tiempo para la tranquilidad, la reflexión. Mantener en cuenta el estrés y la inquietud de su familia y de los hijos. Quizás tener un espacio donde todos se pueden expresar cómo se sienten. Qué emociones se están sintiendo. Cómo podemos ayudarnos. Cómo podemos apoyarnos en los inquietudes que tenemos en la casa, fuera de la casa. O sea, qué preocupaciones hay. Compartirlo y como familia unirnos, ¿verdad? Y también, no nomás en familia, también con otras familias. Buscar, quizás nosotros tenemos las herramientas para poder ayudar a otra familia también. Que tengan algún conocimiento más. Un recurso que les puede ayudar. Entonces, yo los invito a que tengamos tiempo en la mañana antes de empezar nuestros labores. Al final del día, una meditación, una respiración, la oración. Todo eso nos ayuda mucho a nuestras inquietudes y nuestros estreses del día. Y bueno, yo quizás quisiera aquí que nos diéramos cuenta. No estamos solos, ¿verdad? Y solos es muy difícil. Es muy difícil poder levantar ese peso que quizás podemos llegar a tener. Solos podemos hacer poco. Pero juntos podemos hacer mucho. Aquí me gusta esta frase por Helen Keller. Y me gusta la imagen aquí, lo que muestra. Que si nos unimos y estemos rodeados también de pensamientos positivos, ¿verdad? Que volteamos esos mensajes del no a un mensaje del sí. ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerda que la actitud con lo que tomamos las cosas es el 90% del éxito. Entonces, vamos a ver cuáles son esos pensamientos. También un pensamiento de gratitud nos ayuda todos los días. Hasta leí un artículo el otro día que dice que el practicar el gratitud nos hasta nos llega a modificar un poco partes de nuestro cerebro. Y de la manera también que se nos presenta en nuestras vidas. Y las preguntas son importantes. Las preguntas actúan como generadores y organizadores de saber escolar y también de cualquier otro saber. Así estas despiertan nuestro deseo de conocer cosas nuevas. Nos ayudan a reflexionar sobre el propio saber. Qué es lo que nosotros sabemos y el proceso de aprendizaje. Las preguntas en definitiva nos dan sentido a la educación escolar y la vida diario. Entonces, acérquense con personas donde podemos hacer estas preguntas. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué planes tenemos en nuestra familia? ¿Cómo podemos lograr lo mejor cada día? Cada día, cada día. No ver las cosas como mientras. No, lo mejor que se puede el día de hoy. Lo mejor que se puede para mí ahorita. Cuidar de uno mismo para poder dar a los demás. Porque si nos abandonamos uno mismo, ¿cómo podemos dar ese apoyo a otra persona? Entonces, sí, darnos esos, tomar los cuidados para poder apapecharnos también, para poder dar lo mejor. Y cómo podemos hacer un plan, un plan de acción para poder, el día de hoy quisiera que cada uno de ustedes se propongan un plan de acción. Cómo van a poder ayudar a alguien más, ayudar a sí mismo, ayudar a sus hijos en este, en esta manera que estamos el día de hoy. De aprendizaje a distancia, pero en casa, ¿verdad? Y quisiera que me compartieran cuál fue su opinión o si necesitan algún apoyo, quisieran saber más. Aquí les presento una última palabra y aquí está mi correo y también en CABE tenemos muchos recursos en Facebook de CABE. Tenemos nuestra comunidad virtual, donde ustedes pueden adquirir muchísimas herramientas para que puedan apoyar a sus hijos. Hay muchas herramientas gratis, hay muchas aplicaciones, podemos dedicar este tiempo a aprender un idioma, podemos aprender nuevas habilidades. Mucha gente me está diciendo, oh, ya me inscribí a este curso, este otro curso, vamos a aprovechar, ¿verdad? Y también tenemos nuestros cursos de proyecto Inspire, que en las escuelas son grupos para padres aprendiendo diferentes habilidades. Son talleres que los padres de familia pueden asistir en las escuelas, en los distritos, muchos de ustedes que quizás me están viendo, este, hola, hola y gracias por estar aquí. Yo quisiera seguir apoyando a cada uno de ustedes y aquí está mi correo, aquí está mi website de CABE. Y no faltan en comunicarse algo, algún, algún logro que ustedes han podido tener y recordar ese puente. Nosotros somos parte de ese puente, ese puente donde nuestros hijos caminan, van y vienen, ¿verdad? De la escuela a la casa. Entonces, vamos a conectarlos, vamos a ayudar a nuestros maestros, vamos a considerar el trabajo que están haciendo nuestros distritos. Todos estamos haciendo nuestros mejores labores. Vamos a ser tolerantes, flexibles y considerados. Muchas gracias el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias.